Vaya Online Vaya Online Vaya Online Vaya Online Vaya Online Vaya Online Ve a Me Ye be No se ¿sabes? Se habla Mucho Ipanol Si entiendes cuando digo Mi Amor Comernos sin entender No Es Mejor Solo Tenemos Que Argustarlo ¿Quieres? Que Caigan Tentaciones Mira Cómo me Pones Ese Acertó Que Tienes No, que meVso, Pero Veente Vaya 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 Conmigo, baila, baila Y yo te sigo Quédate, te insultaste No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Besame, yo solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, dejemos juntos Fuyando, sigas dando la mente Tenemos to' la noche pa' comer sin el docente Juego lo que sientes Me duele a que no tienes nada inocente Como te digo Que no quiero hablar amor Que si por ti yo tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Déjame darme aquí Pégate, pleno a mí Pégate, pleno a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Pégate, te insultaste No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Besame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me quede menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena te te suda Pero le corre a mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si tú miras no nos entendemos Ya no entiendo mucho Pero baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Besame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Baby, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarlo Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese asunto que tienes Se entiende mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Besame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que tu fuya No sigas dando la mente Tenemos to'a la noche Por como enseñarte ostente Juego lo que sientes Me vuelve a que no tienes nada inocente Como te digo Que no quiero hablar de amor Que soy contigo Tanto que no soy mejor Tranqui, déjalo así Tengo que duerme aquí Pégate, plename Pégate, plename Baila, baila Baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila Baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Besame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Así con mirarlo nos entendemos Ya no entiendo mucho Pero baila, baila Baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la pena te volver Por eso baila, baila Baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Besame, solo una vez Tengo contigo pa' volverte a ver Adivinen quién llegó P.G. Mat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!